Combatieron en las cruzadas, iniciaron en la guerra de los cien años, pelearon en la batalla de Hastings. Soldados de plomo de la edad media, una colección de preciosas figuras pintadas a mano de los guerreros que hicieron historia. Y en tu kiosco el primer fascículo y el caballero templario, Antalla.